Bienvenidos, karatecas, guerreras, guerreros, a tu dojo de karate. Un libro puede servir para nivelar una mesa, elevar el monitor de tu computadora, utilizar libros como pesas... Pero sobre todo es el soporte más famoso para narrar vidas, experiencias, historias y de vez en cuando hacernos pensar que siempre va bien, ¿no? A día de hoy el libro ha pasado en segundo plano. Y para muchos millennials, un libro no deja de ser eso que está en la estantería de sus padres de colorines y que lleva toda la vida acumulando polvo. Hay que entender que no deja de ser un soporte para narrar vidas, experiencias, historias, pero ¡ojo! Es un soporte que puede ser físico, pero también puede ser digital o de audio. Me refiero a eso cuando hablo de diferentes soportes. En ningún momento estoy refiriéndome a las películas. Como más de un listillo debe haber pensado, pues... No he leído el libro, pero sí que he visto la peli. No, 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 no estamos hablando de eso. Pregunta tonta. ¿Alguno de vosotros sabe que Jurassic Park, la peli, es una adaptación de un libro? Ya hemos llegado al ecuador del año y ya se han acabado los summer camps, por lo que los karatekas ya han conseguido medio objetivo. En este caso, pues, algunos se han examinado, otros se han puesto a prueba preparándose para futuras competiciones. Vamos, que ya toca descansar, ¿no? El summer camp de la Budokai, con su potente elenco de competidores, Auge, Paul, Crujeiras, capitaneados por el campeón Shijan Daniel Sánchez. El summer camp de la ICO, con los capitanes Sensei Alejandro Navarro y Sensei Elsa Álvarez a la cabeza. El summer camp de Benasque, de la KWF, con Shijan Piñero, Shijan Fernando Pérez y Shijan Javier Sánchez a la cabeza. El summer de la Shinkyokushin, con todo su elenco de competidores. Sensei Adrián, Senpai Hugo. Llegó la hora del descanso del guerrero. Aunque estos que tengo aquí detrás opinan lo contrario. Piensan que, como que estás de vacaciones, lo que tienes que hacer es entrenar más y más fuerte. Por lo que, ahí va el consejo. De todas maneras, viene de unos grandes profesionales. Os dejo aquí abajo su Instagram para que podáis contactar con ellos. Los entrenadores personales top y karatekas top. Pero sí que podemos entrenar la mente. Y no hay nada como un buen libro. El hamaca bajo un árbol y si hace frío con la mantita y el mate, por ejemplo. Mucha gente piensa que los practicantes de artes marciales y deportes de contacto son unos descerebrados. Y que no se han preocupado en su puñetera vida de darle al coco y cultivar su mente y espíritu. Esto pasa porque a veces algunos artistas marciales o competidores saltan a los medios y son noticia. Y no precisamente por sus logros sobre el tatami, ring o jaula. Casos como el de Pauli Díaz o a nivel internacional Van Damme o Tyson son un claro ejemplo. Para nada más lejos de la realidad. Es muy reconfortante escuchar a Sensei David Avellan, el papá del kudo en España, cómo recomienda libros a sus alumnos para que se instruyan y se ilustren. Pero es que solo hay que ir al origen. Sosayo Yama, un ilustrado, un filósofo, escritor. Masutatsu Oyama, de joven, comenzó a estudiar un libro escrito por una figura feudal japonesa llamada Miyamoto Musashi, que cambiaría totalmente su vida. Durante su famoso retiro, todas las tardes meditaba en Seiza con los escritos de Miyamoto Musashi y en los momentos de duda siempre acudía a un libro, que más tarde sería capaz de recitar de memoria. Ese libro era el famoso libro de los cinco anillos. Un libro sobre estrategia, táctica y filosofía que todavía se ha estudiado a día de hoy. El concepto básico de los cinco anillos se basa en que existen diferentes condicionantes, factores, elementos en una batalla y que son determinantes a la hora de inclinar la balanza a favor o en contra. Estos elementos no son solo aplicables a una batalla o combate, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Oyama publicó varios libros durante su vida, el primero en 1958, el cual llamó Wat is Karate. Fueron muchos los jóvenes de aquella época quienes a través de este volumen tuvieron su primer contacto con el arte de la mano vacía y después entraron de lleno en esa disciplina. En 1965 apareció su segundo libro, This is Karate. En 1970 publicó Advanced Karate y posteriormente Vital Karate. Otro libro fascinante e imprescindible para cualquier fan de las artes marciales es El arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra es un libro escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2.500 años en la antigua China. Es un tratado sobre práctica militar y estrategia de guerra que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. Algunas de las enseñanzas fundamentales del libro son que lo ideal es vencer sin luchar y que la guerra se basa en el engaño y la confusión del enemigo. El arte de la guerra en ese sentido es un texto que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de los conflictos y analizar y evaluar las mejores alternativas para su solución. Es considerado uno de los mejores y más vigentes libros de estrategia militar de todos los tiempos. Bueno, pues a estas alturas del vídeo ya podéis deducir que aquí en Tu Dojo de Karate, en nuestro dojo, somos muy fans de la lectura. Creemos que es imprescindible para cualquier artista marcial. Y ni corto ni perezoso, nos hemos liado la manta a la cabeza y junto a mi compañero y socio de Radio Kao, el sensei Raúl García, hemos creado un proyecto editorial. Señoras y señores, con ustedes Radio Kao Online. Radio Kao Online nace con la intención de difundir, promocionar y ayudar a esos autores que gracias a su talento y trabajo contribuyen a que todos tengamos un mayor conocimiento de lo que nos apasiona y gracias a ellos aprender y ser mejor personas. En estas páginas encontrarás libros recomendados por Radio Kao. Podrás hacerte con ellos. El beneficio es íntegramente para los autores. Radio Kao no se lleva ningún euro con esto. Vamos juntos a repasar un poquito las obras que nos vamos a encontrar. Kyo Kuxin, evolución sin olvidar la tradición. Escrito por Shijan Fernando Pérez. Un masjaf que además tuve la suerte de que Shijan me lo firmara. Todo un honor. Muchas gracias. Origen de la defensa personal, análisis y reflexiones de Alejandro Stellers. Un libro imprescindible para cualquier profesional y simplemente para cualquier persona que quiera también tener información sobre la defensa personal, su utilidad, cómo practicarla, si es efectiva, si no es efectiva. Espectacular libro. Historia del kickboxing en Japón. Del Muay Thai al K1. De David Leonardo Bárcena. Imprescindible. Un libro de cabecera para todos los amantes de las artes marciales y los deportes de contacto. Evidentemente, el kick. Japonés para artistas marciales. Del senpai Rubén Gómez. Pues un libro de traducciones de las técnicas utilizadas en karate, en judo, en aikido y bastantes más, pero desde una perspectiva marcial. Espectacular. Manual de fuerza y acondicionamiento para el karate kyokushin. El primer libro hasta la fecha que abarca todos los aspectos relacionados con la preparación física en karate kyokushin, así como en cualquier otro deporte de striking. De Hugo Cruz. Y nuestro primer libro editado por Radio Kao. La búsqueda del verdadero camino. Escrito por Shihan Santiago Alarcón. Un pedazo de libro del que nos sentimos extremadamente orgullosos. ¿Y qué mejor forma para describirlo que desde las palabras y puño y letra del mismo autor? Este libro es una forma de plasmar mis vivencias, experiencias y opinión acerca de este arte. Después de tantos años de estudio y práctica, he creído conveniente compartir mi punto de vista sobre mi escuela que ha formado parte de mi vida. Os recuerdo que todo lo recaudado va en beneficio del autor. Radio Kao no se lleva ni un puñetero euro ni un dólar por descontado. Esto es un proyecto de amor y pasión al karate. Como siempre decimos, aquí no hay transacciones económicas. Solo hay amor y devoción por un estilo de vida, por nuestra pasión, el karate. ¡Vamos! Y para celebrar el lanzamiento del proyecto y gracias al autor de nuestro primer libro, pues vamos a hacer una promoción. Vamos a sortear tres ejemplares digitales entre toda la gente que desee participar. Es muy sencillo. Tenéis que iros a Instagram y seguir los canales de Jazz Warriors, Tudoyo de Karate y Radio Kao. Y luego os venís aquí debajo al vídeo y pues escribís un comentario que incluya la palabra suscrito y ponéis vuestro mail. Porque en el caso de que seáis los ganadores, pues os podamos hacer llegar el ejemplar digital. Así de sencillo. Pues bueno, ya está. Ya hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado esta nueva iniciativa. Y que seáis partícipe porque realmente vale la pena. Al final no deja de ser algo altruista con el que ayudar, promocionar y difundir nuestro arte, como dice el autor. El karate en este caso. Pero que sepáis que Radio Kao Online es un proyecto editorial abierto a todas las artes marciales. Cualquier persona que quiera o cree que tiene un material a difundir, pues que se ponga en contacto con nosotros. Hablaremos y miraremos qué se puede hacer. Por nosotros no va a ser. Si algo tenemos es capacidad de trabajo y, sobre todo, entusiasmo. Y como ya podéis ver, iniciativa altruista. Eso sí, pero iniciativa tenemos para dar y vender. Por lo que también os pedimos una iniciativa. Muy sencillita. Suscribiros al canal. Es tan sencillo como darle aquí abajo. Y a la campanilla para recibir notificaciones. ¡Post! ¡Post! Y esta parte la vuelvo a repetir. Es tan sencillo como seguirnos en nuestras redes sociales. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Y no olvidéis nunca una cosa. O sea, un cinturón negro no deja de ser un cinturón blanco que nunca se ha rendido. ¡Pus!